Hey, muy buenas a todos, aquí Outtie Meridian, un nuevo video de Minecraft y estamos en nuestra serie de mods y bueno, vamos a continuar con el mundo de los gamers, y como ven, he terminado el jardín, o sea, la tierra de cultivos, poniendo unas balias acá, esto lo cambio por madera, porque me parece que este piso va a ser de madera, después en todo caso si es de otro color lo cambiamos he puesto unas balias por aquí, eso se los pico, dos portavasas acá, también, ta-ra-ta-ta-ta, ta-ra-ra-la-lil what? what the fuck? esta un... esto de what? un niño, ay, tengo miedo pero vamos a dormir y seguimos despertando ¿por qué? porque yo lo valgo que onda el niño, se me apareció así de repente o habrá sido el hijo de alguien que se habrá no, creo que se han teletransportado si los polos son de ahí va, habrá aparecido no más bueno, ya he estrenado, he puesto cuatro de agua y me he subido en la escoba cuando lo dejé y puse tierra para que queden y no así de mal porque si no, no iba a poder poner agua así iba a caer todo, así que a ver vamos a... a talar estos árboles y empezando lo vamos a empezar a cultivar tengo empezado a hacer parte de construcción y después nos vamos a ir para... nos vamos a ir para allá a explorar no a... sin antes voy a hacer un beatbox o algo así bueno, a ver, tengo que hacer muchas cosas en este capítulo espero que me tenga que dar tiempo que les esté gustando los series y todo eso además que yo siempre diga en mis vídeos también que les guste en mis vídeos que es otra cosa uy, concha ahora hacemos esta madera ponemos acá y tenía pensado tapar esto así de madera esto no hijo de puta bueno, como asfixiarte con bautibamer ponemos acá ponemos acá ponemos acá ponemos acá ponemos acá por ahí nos cae la vista pero queda bonito, no? si, yo creo que si ahora veo a ver ponemos ahí ponemos ahí ponemos ahí ponemos ahí el niño vamos a suicidar eso no... bah es que... WTF niño niño jo jop follow me vente 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 chico yo creo que con... que ahí tengo un mod que con las manzanas no? puedo hacer un manzano? va? no? parece que no no va tu vas a hacer Billy de Fletcher qué es Fletcher? qué sé yo no sé qué es Fletcher pero bueno va a terminar de colocar esto Hijo de puta Hijo de puta Me voy a morir Me voy a terminar muy bien Y acá Hop 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 Bien Y acá van a estar las puertas Queda feo Queda feo Queda feo Queda feo Pero feo no Si no es lo siguiente Y así También Queda feo Esta es la parte Que no me moleste Si no tendría que poner una puerta Vaya acá Sería escalera de una La otra es de tres Porque son simétricos Así que la quise poner ahí Nada Déjale Vamos a hacer que esto sea al aire libre Vamos a sacar toda la madera Esta era una idea Que tenía pensado hacerla Pero parece que no Y también tengo pensado Hacer algo para La comida Cuando estoy muriendo Pero bueno Después de sacar Toda esta madera La vamos a empezar a cultivar Voy a cultivar Las patatas y zanahorias Que tengo por ahí Y bueno A ver Cuero No tengo Para hacer cuadros Eso tengo que buscar vacas Ahora después Vamos a ir a buscar Esta delfi Que lo quiero domesticar Así que nos vamos a hacer Una caña de pescar También en este capítulo A ver A ver A ver Hijo de puta En serio Con la apple Esta no se puede hacer Ahí está No me salía Este crafteo Y con esto ¿Cómo es que se hace? Se planta Ahí está Esto es un apple sample Un manzano Un manzano Que lo tengo que plantar Apple sample Que lo voy a plantar Porque esto nos da O sea Cuando lo planto En vez Salen el abajo De la madera Como un árbol normal Pero abajo Le salen manzanas Y bueno Esperen 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 ¿Me entienden? Así que Ahí voy a plantarlo Más sano Y eso Así que Vamos a ver 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 Esperen Que quiero estornudar Ay perdone Y a ver A ver Ahí 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 Hijo de puta Aquí está Ahí Ahí Y esto me parece Que lo voy a terminar Así que Esperen A ver Vamos a ver Acá una piletita Para agua infinita Bien Y vamos a hacerla así ¿Sabes? Para que quede más bonito A la hora de cultivar Hijo de puta Así lo mato Ponemos 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 Y ponemos Ah y también Vamos a ir a la mina Ahora que encontré El diamantum Pistando por ahí Así que vamos A la mina Ahora A buscar el diamantum A un Hop 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 Y bueno, no queda feo. Ahí ya, a ver, le vamos a hacer acá. Y bueno, me está gustando cómo está quedando mi casa. Así que vamos a plantar. A ver, tengo algo para plantar ahora. A ver, esto lo vamos a plantar por... Aquí, sí. Mismo. Bien, bien. Sé que en la arena esto crece más rápido, pero bueno. Vamos a plantar también las fresas. Hop, 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 hop. Si te das una ducha, ¿no? Pues no te des una ducha. Y esto va a estar en el bambú, como saben. Imagino que sea. Sepan cómo va el bambú y esa mierda de cultivo. Así que vamos a pirar todo lo que nos queda. ¡Joder! Patatas sonorias. Semillas. Calabazas, ¿no? Si tengo... Y melón, recuerdo que tenía. Sí, dos tengo. Ja. Ja, 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 ja. X, y, x, y. No sé ni qué dije, la verdad. Así que a ver. Para que esto quede guay y quede así simétrico, que por decirlo de alguna manera. Vamos a plantar esto. Miren, esto es... Ojalá. O sea, ojalá quede... Sí, me imagino que irán para el medio. Vamos a plantarlo ahí. Que va a estar para el medio. Semillas. De trigo, aquí. Zanahorias, aquí. Y patatitas. Patatitas, patatitas. Fue bien rica por aquí. Bien. Así serían los cultivos y después habría que bajar allá. Muy, muy, muy bien. Eso es algo, otra cosa que quería hacer. Después vamos a construir esto. Ahora, ¿de qué más quería hacer? Una caña de pescar. A ver, hilo. Tengo, no. Va así, pero no. Y ola de slime. Tampoco así. No voy a poder hacer lo que quería. Para empezar, quería hacer una caña de pescar. Que es algo que parece que no... Uuuu. 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 ¿Qué cago? Ah, esto también lo voy a hacer. Que es para... Para después el necromancy. Que lo vamos a dejar para después. Arco. Esto es lo que necesito hacer para hacer... Miren. Esto. Fish drop. Que para eso quería. Y también para hacer una caña de pescar. Pero no. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno. ¿Qué se le va a hacer? Esto aquí. Uy. No, esto no. Esto aquí. Esto aquí. Y esto también. Uy, miren lo que tengo. Lo que tengo. Lo que tengo. Lo que tengo. Ahí va a haber una sala de cofres. Es lo que quiero hacer. Y este va a ser la mayor parte contra... What? Ah. La mayor parte del episodio va a ser con Truxown. Y después vemos. Eh. Ay, la concha. Otra vez. Esta. Ahora. Que se me hace re raro. El 3 de Iron. El Transformer para base. Para casa. A ver. Hop. Mira. Es justo lo que necesitaba. ¿Sabes? Transformer por aquí. Madera que tengo. Palos. Que hijo de puta. Es que me molesta. Bajar. Si puedo hasta lanzar la cofre ahí. Ya no. No vamos a necesitar movernos. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Así que vamos a la cueva a picar el diamante. Que encontré. No encontré mucho. Pero. Sí. La verdad que bastante es. Y ya podemos hacer el trío de diamantes. Así que vamos para allá. Acá. Y en los cultivos. Lo que no. No. Lo que no parece que puedo plantar. Parece que no puedo plantar es. Es que me parece que voy a dejar la caña de azúcar. Y voy a plantar las fresas. Era por acá. Puede ser. No. A ver. Espera que me confundo. Era. Acá. 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 Miren. Acá bajamos. Acá la doladita siguiente es. No tengo comida. No. A ver. Acá. Para allá. Para allá. Para allá. Y para allá. Para allá. Están llamando. ¡Ah! Aquí está. Aquí está. Aquí está. Tun. Tan. Y tan. Y tan. Muy bien. Y ahora vamos a poder hacer todo lo que queramos. Voy a hacer primero el árbol de trío. Y después voy a hacer un piquito de diamante. Ay. Y después vamos a empezar a hacer una armadura y cosas de diamante. Que le van a molar mucho. Este creo que es el séptimo capítulo de la serie. Así que. No vamos ni tan mal ni tan menos. O sea. Sí. Bien vamos. Porque estamos progresando mucho en estos capítulos. Miren lo que tenemos. Estamos llenos de materiales. Así que bueno. Ahora quiero hacer la b-box. Y. Vía. Y las abejas. No sé dónde las vamos a atrapar. Así que bueno. Quiero hacer cosas que se podían hacer con la madera. Que van a estar guays. Y después ir a explorar por allá. Por aquí. La zona. Que nos falta. Así que vamos a teleport. Bueno. Te van a subir. Ah. Voy a subir con la escoba. Es más rápido. Los teletransporte ahora al final cagaron. Con esto miren. Puedo subir así. Ah. Hijo de puta. Ah. 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 Te amo. Y a ver ahora como hago yo. Es que van a. O van a bajar. Es que no sé que van a bajar. Ojalá que se conlaje esto. Las cosas. Acuérdense que lo vea. Ojalá no estén ahí. Va a explotar o sea. Sé que va a explotar. Sé que va a explotar. Sé que va a explotar. Así que, uh Uh, pedazo de casa que no estamos montando Bueno, al menos, yo creo eso Así que dormimos y seguimos con Lo que vamos a hacer hoy A ver, que nos acerca un poco más Bien, a ver Esto por un lado También quiero hacerlo Eh, librería esto, decoración Todavía no Todavía no, decoración todavía no Pico de madera, ¿cómo? Ah, pico de madera, pensé que era de piedra Eh Fruit breast Esto no sé para qué será Mesa de tipografía, esto todavía no lo voy a hacer Vamos a hacer un b-box, que es lo que quiero hacer Porque quería hacer esto Pero parece que no No hay nada más No hay nada más No, 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 no Oh, esto por el status mod, pero todavía no tengo Lo necesario Así que vamos a empezar Por partes, por partes Para empezar Quiero hacer unas b-box Unas cuantas Vamos a hacer con esta madera A ver Ahí Ahí Y ahí Uy A ver, así 10 b-box Ostras Creo que me van a sobrar, pero bueno Ah, se arruina Va, igual esto va a ser calabaza Así que no me importa tanto No, 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 no Esto es calabaza Así que como ya dije No me importa No comien Ahí, ahí Uy, se escuchan las abejas Por ahí eso sí que está un poco molesto Y ahí Eso lo regalan los dioses Y acá se ponen las villas Con unas cosas, pero No sé dónde vamos a conseguir Ahora, lo siguiente El árbol de Triod de Diamond Antes de eso Un poquito de comida Comí comida Esto también tengo que plantar Pero mientras van a estar acá Y voy a plantar Acá voy a plantar los árboles De momento Voy a plantar Quiero plantar Los Apple Saplings Que me van a dar comida Y ahora Dame Uno nomás Porque de momento va a ser uno Los ocho diamantes Y ahora Presenciamos Lo más bonito del mundo Tenemos esta belleza Y ahora A ver que podemos hacer Que sea mejor que el diablo Voy a hacer una Desconstrucción Table Y si no hay nada mejor Voy a hacer Lo que se debe hacer A ver Sí, sí, sí Esto es imposible Que lo haga ahora O sea Necesito ir al Nether Pero ya Que muy cute Eso lo voy a hacer Pero eso seguro Esto también Ah, esto es del modo De Blue Magic Venga Uuuu Esto se hace con unas Con unas cosas especiales Esto también voy a hacer Muchas cosas Esto no es feo Y aparte tenemos una mejor ¿Sabes? O sea Una igual Perdón Y una mejor también Así que nos vamos a poner A ello Para empezar Vamos a necesitar Para hacer el pico Tengo Tengo cuatro Y un lingote de aero Si no recuerdo mal Necesitaba para hacer La Pisa de Descraft Teo A ver Vamos a hacer Allí Sí, así, así Así, así, así Así, así Uy, estaba en la primera Perdón Me lo pasé Acá Dos lingotes Ok, 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 hop El lingote de, o sea Árboles del trior de, de iron También tenemos Eso lo vamos a plantar ahora Ponemos allí Ponemos allí Y tenemos una Descraft Un chotable Y esto Que vería Compu Y acá Podríamos Descraftedar ponerle un balde, un concho un balde, un what? ah, que tiene dos crafteos podríamos descraftear esto esto no porque, oh si no pensé más, tenemos tres esto no que más podría esto pero como esto hayan ganeado no me va a dar nada a ver amigo amigo mío esto en serio podría conseguir así cosas pero no horno esto, así que vamos a oh, fuego oh a ver, esto para qué me sirve, para empezar para hacer eso eso, eso horno y esta la holdstone puede servir de esto me quedaría muy bien de decoración así que vamos a hacer uno de esto es que me puedo hacer todos los hornos que quiera ¿sabes? y este el fuego, muy bien y el fuego este me lo voy a guardar porque lo quiero hacer aparte de esto nada más lo destructor puedo hacerme o sea, me lo puedo descraftear y bueno, listo con eso es suficiente holdstone a ver cómo es es fea para decoración o sea sí pero ya le encontraremos un uso así que ahora viene la parte de al pico y vemos qué hacemos y así ya nos van iríamos a hacer las cosas tranquilitos y muy bien muy 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 genial aaaah hijo de puto por ahí lo descrafté porque con esto puedo hacer launch on table no sí y cómo se hace la mejorada hijo de puto no joden lo demás puedo conseguirlo así que con el pico este concha concha ahí está ay me perdí vamos a ir a vamos a ir a explorar como les dije si encontramos no me tengo en una cueva creció esto no creció muy bien así que nos vamos para allá tardan en crecer estos árboles no voy a ir con las cubas para que no tengan lag vamos a bajar acá y bueno vamos a ir recogiendo frutos de esto también quiero pisar cactus pero no, no voy a ir con las cubas voy a subir por esa montaña porque creo que eso uh me gustan sus cosas uy acá hay mucho monstruo ¿no? he venido a ver si me puede dar algo de tu armadura no, le raste y a ver ahora ¿qué te pica a ti? ¿qué te pica, eh? ¿qué te pica? a mí no me tocas vamos y vamos ¿qué pillas? a ver ahora subimos empezamos esto y subimos master crock allá hay más de esto ahí estamos a ver venimos por aquí a ver a ver a ver a ver a ver uh apérense esto ¿no? me gusta sumar así que te voy a cortar veamos 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 vamos vamos bien maderita de esta hijo de puta estaba acá va es que tengo un sapling así no nos demoramos ¿esto qué es? ¿en serio? va pero me la voy a llevar esto creo que con pala va más rápido ¿no? no va igual pero lo vamos a aplicar porque no quiero con la pala parece que no me la quiere dar así que vamos a aplicarlo así eh 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 oh me chupitan ahí vamos vamos come on no hubiésemos la guía me va a tirar para atrás en tres no no me tiré para atrás bien bien what meteorito creo que me dio un meteorito creo creo a ver si escuchamos las pulosas ovejas a ti no tengo trigo para llevarte oh fuck oh fuck no tengo trigo para llevarte dos ovejas y espérate que no me sirve algo es que what acá está vamos a marcarla vamos a poner ovejas 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 voy a intentar meterlas en un huequito para que se queden ahí para después luego llevarlas y cantar ay ay palamos acá o como se leía es que hagamos no 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 se bueno ovejas y ven para allá ahí estamos ahí estamos hija de su mamá no tengo trigo vamos vamos escolo maldito sea oh mira 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 esto está a puntito de caer a ver ovejas hay en ovejas tengo que meterla ahí a las ovejas quietiki quietiquiti que Quantum Casa canto entra ya tenemos una y ven tu ven tu es que tu estás lejos no creo que ni te ves ni de coña uff es que estás muy lejos sube ovejas sube no subí concha sub subió subió ovejas de mierda La puta madre Entonces voy a tener que encerrar a otras A ver Parece que no les gusta Uh, las voy a matar Las voy a matar ¿Resistes? No, no Listo, tenemos marcado y uno tenemos Y se hizo de noche, ¿sabes? Y quiero ver esto Es que me van a dar un baile Lo estoy viendo Porque acá hay un spawn Uh, de arañas Vamos a marcar XP Uy, aceptar Y vamos a cargarnos la araña Porque la necesito su hilo Así que veamos Nos la cargamos Tu mamá Tu mamá, tu mamá a la hora Tenemos llena la comida No me quiero asfixiar Vamos, vamos, vamos Vamos Va, déjale ahí nomás Es para no hacerles perder tiempo Como nos queda poco de vídeo No, eso es O sea, no No espero eso Espero que nos quede mucho Porque me estoy divirtiendo en este capítulo Calabaza Calabaza Calabaza, calabaza, calabaza Bien La calabaza Uh, uh, uh Una cuevaza No Cuevaza es lo que no es No, cuevaza es lo que le falta Ja Hija de puta Me intento Tengo una Oh, otra isla Bien Uy Que portazos Hay atrás Vamos a comer Vamos a comer Uh, en esta banyón Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Porque miren lo que hay aquí Un cofrecito Armor, armor, armor Y nos vamos a meter Porque yo lo valgo Protección, durabilidad Protección, durabilidad Y protección No, no Voy a llevar estos Y memo Eh Uy Espada, espada No Me lo voy a llevar Porque nos vamos a meter En esta dungeon Así que vamos a hacer Lo que nos queda De capítulo En esta dungeon El primer piso Porque esto va por pisos Cinco Ah, comida tenemos O sea Tenemos copas Y la dungeon Me van a ir dando Recuerda Necesitando Cada vez más Que va O sea Cuando Nos vaya bajando Y miren que ahí Hay un rico pastel Y como tenemos El pico de diamantum Vamos a ir Ah Oh, acacia Esto me va Oh, glowstone Terminamos Glowstone Esto me va a servir Para, uh Quien sabe Uh Comida, comida, comida Comida Antorcha Y esto me da Regeneración Tres Antorcha Escucha arañas Tengo que mirar A los costados Lo iluminamos Y ahora Las cajas Una a una Hijo de puta Hijo de puta Hija de puta Toma Eh, bien Esto es Son tablones Oscuros Que los quiero llevar Y huesos También habría que llevar Hilo Me gusta Y ya tengo Unas panzerones Así que tú Te quitas A ver Ahora Este piso Está completado Vamos a otro Esperen Que me acomodo Ah, estamos Y vamos a meternos Ahí lo último Strawberry Y bien Y ahora Ya tenemos Panza De Hmm Ya hay un spawn Así que no me mola Morir en ese capítulo Porque quiero equipar más Y después Vamos a ese spawn Ah Y tengo que pisar Los barrotes Porque nada que pide 16 Me puedo hacer Oh Acá está la bajada Ostras Como vienen estos Ostras Se me van a romper los pavos Que vienen de abajo Que vienen de abajo Oh Me gustan sus cosas No hay que dejarlo Que se acerque Bien 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 Creo que por ahí No pasa Y vamos a tapar Uff Porque eso En estos momentos de estrés No me molaron un pelo Tú No Pero yo sé Que acá uno de los zombies Me dejó Subchera Está interesante Quiero que me den cuero Para Para ¿Cómo es que se dice esto? Para hacer una mochila Y ir a la dungeon Con la mochila Así no No voy con el inventario lleno A ver Nos encargamos De esta araña Dije Nos encargamos De la araña Ahí ya está Su spawn Así que la venimos acá Hija de puta Vienen de mucho Vienen de montones No tengo que dejar Que spawneen Así que ahora Me voy a meter rápido A iluminar Por allá Ilumino E ilumino Bien Y ahora ya me queda Un toque más O sea Una jaula más Y bajada ¿Sabes? Cuando hay lo doce Bien Bien, bien, bien Así que tengo Lo que quiero hacer Para el siguiente capítulo A esto Lo voy a conviar Por esta piedra Porque no quiero gastar esa Y acá está la bajada Así que vamos a poner Una ahí La pusimos Y me queda este piso Así que vamos Hasta allá Y ahí la dejamos Vamos, vamos, vamos Vamos Esqueletos Esqueletos Esqueletitos De los lindos Palo, palo Estofado No Ay, me va Te va a dar un coso Un slot Y no Y no Ay, no sé ni que estoy Ah, los estofados Sí Que me van a sacar Un inventario Un Un Pantecita alimentario Y no tengo O sea Y tengo comida Vengan spirit ¿Dónde está el monote? Y bueno Ahora mismo Nos queda la bajada Así que Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado No olviden De su like Comentar a compartir Que os ha aparecido En el siguiente día Vamos a estar en esta dungeon Completándola Vamos a bajar Si quieren Uy Ahorita la es Y guarda Que acá se van a venir Acá Esto va a estar más complicado No se piensa en que porre Uy Allá Es que o sea Me está llamando Yo sé que me está llamando Bien Y Va Muy bien Muy bien Bueno Ahora quiero ver Unas cositas Con esto ¿Qué puedo hacer? Oh Glowstone Pizzas Oh ¿Puedo hacer Spawn? O sea Huevos Ah Mira Yo sabía Piedra luminosa Y con la piedra Luminosa ¿Qué puedo hacer? Lámpara Espada Nether De luz Pura Ostras Y cuando saca nueve Es que tengo Tengo una que saca lo mismo Y después Con los 831 Me la llevo Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado No olviden dar su like Comentar Compartir Que les haya parecido Vamos a dejarlo Con un encantamiento Que ojalá me dé suerte Y Uh Empuje Para empujarlos Y Adiós Chau Chau Chau